hola cómo están bienvenidos al canal vieron este tema de esta fotografía tan extraña y sugestiva no vamos a decir la verdad parece un platillo volador que está orbitando la luna que tuvo bastante repercusión a menos en la red x no de elon musk ex twitter saben de qué estamos hablando allí esta foto la tomó el lro que es el orbitador de reconocimiento lunar que tiene la nasa y tomó esa fotografía bastante sincronizado cuando se cruzó con que qué es eso que está allí bueno es otra nave espacial que orbitaba la luna pero es humana el lro ha estado orbitando en la luna durante casi 15 años capturó varias imágenes del orbitador lunar danuri eso lo que estamos viendo allí es un orbitador del instituto de investigación aeroespacial de corea mientras las dos naves espaciales estaban viajando en órbitas casi paralelas no y se acercaban en direcciones opuestas durante tres órbitas entre el 5 de marzo y el 6 de marzo la nasa lo tuvo que aclarar en un comunicado danuri vamos a recordar fue el primer explorador lunar de la república de corea y ha estado en órbita lunar desde diciembre del 2022 en el momento en que se tomaron las fotografías danuri estaba orbitando debajo del lro que volaba a 80 kilómetros sobre la superficie de la luna las velocidades relativas entre las dos naves espaciales eran de aproximadamente 11.500 kilómetros por hora dijeron funcionarios de la nasa lo que dificultaba que la cámara de ángulo estrecho del lro enfocara a danuri el tiempo de exposición de la cámara fue de aproximadamente 0,338 milisegundos lo que provocó que danuri apareciera como manchado en la imagen y se estirara diez veces su tamaño no por eso parece así con ese formato casi lenticular casi rectilíneo mientras viajaba porque viajaba rápidamente en la dirección opuesta al lro el equipo de operaciones lro que está en el centro de vuelo espacial goddard de la nasa en maryland necesitaba una sincronización exquisita para señalar al orbitador el lugar correcto en el momento adecuado para vislumbrar a danuri eso es lo que dijeron los funcionarios de la nasa en el comunicado el lro de la nasa en verdad tuvo tres oportunidades para tomar fotografías de danuri durante sobrevuelos cercanos para la primera instantánea estaba a cinco kilómetros sobre danuri y orientado hacia abajo 43 grados de su posición típica mirando hacia la superficie lunar y al capturar el orbitador con su nueva posición danuri apareció entonces como una raya en forma de disco en el centro de la imagen ya para la segunda imagen el lro estaba más cerca de danuri a cuatro kilómetros y orientado 25 grados hacia él luego en el último sobrevuelo el lro se reorientó 60 grados para ver por última vez a danuri mientras volaba ocho kilómetros más abajo hay que decir que esta no es la primera vez que las dos naves espaciales se cruzan utilizando su instrumento shadow cam proporcionado por la misma nasa no al danuri fotografió al lro desde una distancia de aproximadamente 18 kilómetros el 7 de abril del 2023 ha sido el breve reporte de hoy muchas gracias y hasta mañana la swear 100 200 200 200 700 700 300 200 300